¡Hola frijoles con arroz! ¿Qué dice la buena vida frijolitos con arroz? ¿Dónde nos dirigimos hoy, güera? Vamos a una peregrinación en nombre del señor Guisar y Valencia. Sí, Monseñor Guisar y Valencia, un sacerdote muy famoso aquí en la ciudad de Jalapa. Vamos a ver qué tal que nos encontramos por ahí. Vamos a la catedral, ahí vamos a empezar nuestro recorrido. El recorrido y lo que yo tengo entendido es que viene mucha gente, muchos pueblitos aquí cerca de Jalapa. Y ya nos encontramos aquí frijoles con arroz en frente de la catedral de Jalapa. ¿Cómo la ves, güera? Grandísima. Sí, de hecho estoy emocionada porque está lloviendo y ahorita la gente va a empezar a llegar así a montones. Y pues vamos a caminar un ratito con ellos. Van a la iglesia que está por la Facultad de Psicología, me parece, que es la iglesia de Guisar y Valencia. Sí, así se llama esa. Afuera está lleno ya de puestos, de estatuitas y cuanta cosa que venden, pues en conmemoración de este santo. Un sacerdote muy conocido aquí en la ciudad de Jalapa, muy popular y hoy es día de su celebración. Bueno, pues entonces no se vayan, quédense con nosotros, vamos a los puestos a ver qué venden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, frijoles con arroz, estamos aquí en la espera de que toda la gente salga de la misa. De hecho es muchísima gente y sigue llegando muchísima gente, pero el único problema es que está lloviendo. Y pues todavía no sabemos si vamos a grabar y a caminar también porque pues no queremos que se mojen nuestras cámaras. Es que es complicado porque la lente de la cámara se moja y pues ya no se aprecia muy bien. Ahorita estamos esperando a que termine la misa. Me parece que en un ratito más, como unos 10 minutos, más o menos termina la misa. Así es, como unos 10 minutos termina la misa y de aquí va a empezar la peregrinación. Entonces sí es, pues, importante recalcar que hay muchísima gente en la iglesia. Está llenísima prácticamente. Entonces aquí vamos a esperar a que termine y en un ratito más. Y de aquí vamos a empezar a grabar lo que sería la peregrinación. Muchísima gente el día de hoy. Ay, sí, también se me hizo un poco extraño. Bueno, no extraño, se me hizo algo chido. Porque varias personas llegaron con bolsitas, es como ropa, porque pues la lluvia. Entonces no se vayan y quédense con nosotros. Como todavía está la misa, se ha tardado un poquito. Creo que no va a empezar a las 7 este bit. Irimos al Parque Juárez que está bien. Aquí es relativamente cerquita. Nada más te cruzas la calle y ya llegas, ¿no? Y ya, pues, como no conocen, algunos de ustedes que nos están viendo, pues venimos a dar una vuelta. Después les vamos a hacer un video muy interesante de este parque. Yo vengo acompañando a la güera a ver si me dispara algo. Unos chicharroncitos o unos churros. Algo, güera, ya me dio hambre. La verdad que ya tengo un poco de hambre. Hace 5 minutos le acabo de preguntar si tenía hambre. Y me dijo que todavía no tenía hambre. Así que no es mi culpa. Tuve que disimular para no hacerla sentir mal. Pero bueno, sí, tengo hambre. Entonces, vamos a la parte de atrás a ver si podemos encontrar unos churros o unos chicharrones. Igual entro a lo que sea. ¿Cómo ves, güera, esta decoración? Está muy chida, está muy chida. Está riendita, ¿eh? Se ve genial, ¿no? Está bien puro. Así hasta ganas dan de comer chicharrones, ¿no? Sí, pues sí, es una brujita. Sí. En Frank y Zen, los son todos modos. Son los chicharrones de Halloween. Están muy chidos. Con horta salsa, ¿no? Que parezca sangre. Y esta celebración va para largo frijoles con arroz. Hay todavía otra misa como a las 11 de la noche y termina en la iglesia de Guizar y Valencia. Ahorita está llegando muchísima gente a este lugar procedente de muchas partes. Cuatepec, Jico, entre otros lugares. ¿Cómo ves, güerita? Ay, sí. Ya estaba. Ya estoy como que con el queso en la boca casi porque estaba tardado un poquito en empezar. Porque habían dicho que a las 7. Pero ahorita ya van a dar casi las 8 de la noche. Pero pues acaba de empezar. La gente ya está caminando y pues vamos a seguirla. Y como les repito, esto va para largo. Así que quédense con nosotros. No se nos muevan de ahí frijoles con arroz. No se muevan de ahí frijoles con arroz. No se muevan de ahí frijoles con arroz. Eso fue todo por el video de hoy. Como ustedes pudieron ver frijoles con arroz, muchísima gente en esta celebración. Si el video les gustó no olviden darle like. Manita arriba, por favor. Sus comentarios, dejen sus comentarios que son muy importantes para saber que el video les gustó. Se acepta cualquier tipo de comentarios y suscríbanse que es muy importante. Sí, para que esta comunidad vaya creciendo. Claro que sí, güera. Recuerden que nosotros somos frijoles con arroz.